Susana, ¿quieres bailar esta pieza conmigo? Si, pero no me perdes tanto, mejor bailemos La Bolita con el Dinamig Un chamaco me dijo que sufría de soledad Yo que con nuestro remedio lo presté mi talismán Me dijo cómo se baila con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y tú la sentirás No te asombres y te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas, no te vayas Vida mía El teléfono que usted ha marcado No está en servicio El teléfono que usted ha marcado No está en servicio Mi decisión ha sido Si no me llamas, no te llamo Si no me buscas, no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo No quiero dar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos estás enfermando Trata de ir buscando la solución La pena que te embarca Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación